En esta noche invitamos a todas las personas que están observando, mirando por la televisión y le invitamos cordialmente con todo deseo de nuestro corazón para que asistan a dormirse en la casa de Dios. Allí van a aprender, se van a sentir felices, los problemas se van a quedar fuera y es porque el Señor lo va a eliminar y va a haber paz en el corazón, paz en los hogares, paz en las paredes y paz alrededor de todo el pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga, les guarde y les ayude y que sea una gran realidad esa compañía grande de todos los seres humanos unidos en el amor de Dios. Amén.